Fui a urgencias, me hicieron una radiografía y el doctor descartó una hernia. Pedí cita con la Federación de Fútbol y me hicieron una resonancia. Resultado, hernia discal, L4, L5 y además artrosis. Lo malo de estos vídeos es que en manos de algún influencer, formador, instructor, deformador, pues lo más probable es que digan que las personas que han sufrido este tipo de patologías o incidentes en el ámbito fitness, pues que están ejecutando mal la técnica o han cometido algún error, desliz, han dejado pasar o pasado por alto algún detalle importante. Eso es lo malo, que estamos siempre huyendo hacia adelante. Es decir, nadie da un paso atrás, reflexiona y piensa que si hay tantos testimonios que a veces da la sensación de que solo me llegan a mí, chicos, de verdad, o que si llegan a otros sitios son obviados o borrados, porque detrás está eso. Pues eso es lo que puede pasar cuando caen en manos de estas personas. Por lo tanto, aquí la labor es de zapador, pum, 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 ir construyendo el castillo que nos proteja de cualquier ejercicio que fuera de contexto, pues pueda ser peligroso y que nos afecte física y moralmente, porque al final de todo está esto, ¿vale? Y una mente enferma por culpa de un problema físico, puff, es un infierno y no porque lo diga yo, lo dicen los testimonios. Vamos a revisar unos poquitos, vamos a tener esta deferencia con la gente que se toma la molestia de interactuar. Desde que me mandaron a comer 1450 kilocalorías en su asesoría, me di cuenta de que era una tremenda basura. Gracias, Iron, por desenmascarar a tremendo personaje. Esto va de Anthony Montalbán y su compañera. Que bueno, hasta donde yo sé, pues ponen entrenamientos, asesorías de todo tipo y por lo que veo nutricionales también. A ver, 1450 kilocalorías va más allá de las dietas en modo déficit. Es muy deficitaria y por lo tanto generará muchos problemas colaterales. Muchos. Con que provoque uno solo, que es inevitable, que es el efecto yo-yo o el efecto rebote, con que provoque ese, ya justifica... A ver, en términos judiciales, justificaría la persecución legal sin que hubiera una demanda de por medio. Es decir, que lo hiciera el Estado, el que sea, solo por impedir que haya gente que sea dañada, en este caso físicamente y también monetariamente. En el proceso. Pero hay que entender que es muy difícil. Oscar Alcalá. Muchas gracias por tu testimonio. Curioso, ¿eh? Diego Gutiérrez. Después de haber estado en el 2020 jugando al fútbol con dolor lumbar pensando que era espalda cargada, me fui a dormir y no pude dormir por unos calambres en la pierna izquierda. Fui a urgencias, me hicieron una radiografía y el doctor descartó una hernia. Pedícita con la federación de fútbol y me hicieron una resonancia. Resultado, hernia discal, L4, L5 y además artrosis. Gracias por tus vídeos, etcétera, etcétera. A ver, de este comentario, la conclusión que quiero sacar es que una radiografía te informa de la estructura ósea, del proceso evolutivo de los huesos. Pero para ver una hernia, protusión, prolapso, etcétera, etcétera, se necesita una resonancia nuclear magnética. Por lo tanto, muy bien jugada la baza, de la federación, y muy mal por el médico que te dijo que descartaba una hernia. Y luego era una hernia. O sea que muy mal. Muy mal porque cualquier médico, el más malo, sabe que para hacer un diagnóstico de tejidos blandos no puedes utilizar una radiografía en la que sólo se ven, por así decirlo, nuestras estructuras más sólidas. Muy mal por el médico, pero es lo que hay. Como te toque uno que no quiere hacer gasto, pues ahí está. No pasa nada. Una aspirina y a la cama. Luirre CR2 Yo también solía realizar contracción del abdominal en mis levantamientos, peso muerto, presmilitar, setadilla, etcétera. Por consejos de influencers que se suponen que saben más que yo del tema. Y siempre me sentía incómodo y no entendía por qué. Si seguía los pasos al pie de la letra, me pasaba eso. Luego encontré a Iron y esas desagradables sensaciones se fueron y mejoró mi rendimiento en mis ejercicios. No diré más. Pues gracias, Luirre, por entender en el momento que tuviste la suerte de desvincularte de estos influencers que se suponen que saben más que tú. A ver. Yo no dudo que algún influencer tenga ciertos conocimientos, pero te aseguro que lo que prevalece es el egoísmo de vender su producto y pasar por alto que algunas veces su producto puede tener consecuencias irreparables. Es más de lo mismo. Influencers ahora mismo somos una plaga y las plagas se combaten con métodos antiplaga. Lo que pasa es que esta plaga es bastante complicada porque parece normal, parece humano, mundano, no es como un bicho. Aunque la comparación es bastante razonable. Me gusta. Bichos. Decidme, ¿a qué bicho me parezco yo? Ponerme un simil, ¿vale? Que me mola. Yo siempre he tenido botes. Bueno, lo sigo teniendo. Varios, ¿eh? Y terminamos con José Esteban. ¿Qué tal tío? Me dice, totalmente cierto, José. En unas clases de yoga que hice, realizábamos ese último movimiento de extensión de espalda, creo que le llaman la cobra, y acababa destrozado de la ciática y me decía que me faltaba flexibilidad. Por favor, que no lo haga nadie. A ver, evidentemente la cobra tiene mucho que ver con la flexibilidad. Cuanta más flexibilidad, más cobra. ¿Verdad? Pero que hay formas moderadas de hacer la cobra. De hecho, si estás tumbado boca abajo y tienes que mirar lo que hay delante, haces una pequeñita cobra. Pero el forzar la posición y que alguna persona en ese momento tenga síndrome radicular o ciática o lumbalgia o algún compromiso articular que potencialmente pueda transformarse en algo más serio, la cobra no está indicada. De hecho, es totalmente prescindible. Yo ahora mismo no recuerdo la última vez que hice algo parecido a una cobra. No lo recuerdo. Y a lo mejor son años. Y cuidado que hago cosas. Pero la cobra ahora mismo no la tengo en la cabeza. ¿No? Hace ya tiempo que yo me siento incómodo haciéndola. Y nunca me ha salido muy bien, muy bien. Y eso que he sido capaz de hacer saltos en el aire y doblarme hacia atrás y cosas, ¿no? Pero en sí, la cobra, de hecho, en sí, la mayoría de los movimientos de flexibilidad no son necesarios. Mira a tu alrededor, date un paseo por el parque y comprueba de cada 10.000 personas, 99.999 no hacen flexibilidad. Ni en el parque, ni en sus casas, e incluso en el gimnasio, tampoco. A no ser que vayan a clases en las que forme parte el trabajo de flexibilidad de la clase, de los objetivos, del contenido. En cuyo caso, lo normal, lo lógico, es que tú hagas lo que te pide el profesor, pero lo más lógico sería que el profesor tuviese claro que los elementos de flexibilidad son accesorios. Se puede disfrutar mucho, un montón. Mola. Sentirte más abierto, más estirado, mola. Pero la transferencia a la vida real es, cuanto menos, cuestionable. Y si no, mira a tu entorno, al entorno normal, no a las situaciones deportivas, gimnastas, atletas, halterófilos, esgrimistas, cualquier deporte de competición va a tener una exigencia y una flexibilidad que hay que asumir. Pero la vida real, la vida real es diferente, amigos. Y si no, con el paso del tiempo os vais a dar cuenta. Nada más, muchas gracias a todos. Iron Masters forever. Vamos a demostrar de lo que somos capaces, sin pensarlo, únete, somos Iron Masters, Iron Masters, Iron Masters.